Check it out, you already know what it is. I'm going to do what they have to do, but... A vainita. No, no, exacto. Ok, let's go to this, then. F-A-V-O en la casa. Estamos activos. Negro Zumba. Yeah, dice... F-A-V-O. Me favorizo. Dime losito. Me cansé de estar jodido. Y me puse pa' lo mío. Antes andaba aborrecido. Ahora ando bendecido. Dicen que cambié. Y lo que cambié es lo que me pongo. Con los pies. La corres Versace y los Diamond V.A. Super raro. Tu flow es cheap. Y el mío caro prende un faro. Y me voy en viaje. Y nunca bajo. Evite el roce. No te cruces. Te mandan doce. Me quedo con tu gata en casa. Practicando poses. A los DJs que me tiren y me suenen. Porque cuando explote las llamadas van hasta el que llueve. Ver de canales duele. Amaneció buscando cheles. Las mujeres que conozco ahora parecen de tele. Es por ser color verde. No traficamos. No traficamos. Pero se lo creen por como andamos. Me puse pa'l trabajo. Más conectado que un puto cargador. Tu gata quiere conmigo na' más. Como Jory en el matador. Calla boca. Porque si no a ti te toca. Corro to' las posiciones. Como Carl Town en los Minnesota. Camina derecho y alejate de la envidia. F-A-V-O. Mi barra son bombas de Siria. No pienso bajar. Comentan que ando mal. Si no están en el comienzo. No piensa estar al final. He joseado desde el comienzo. Para estar bien al final. La envidia. El veneno que me amara hasta el final. Ando como Jordan en el 9. 9-5. Volví pero esta vez tengo enganchada a 4-5. Pa' enseñar a 2-3 como matarlo con estilo. Gucha en la cintura. Giuseppe cuando piso. Gastamos todas las fundas. Volvemos a hacer lo mismo. First class to Aruba. Ven, escápate conmigo. She exotic. She got it. Smoking exotic. It's taxi. ¿Quiere tirarse a matarse? Tengo barra pa' encerrarte. Sigo enrolando y fumando. Del piso despegando. Noto que lo mío. Que de aquí sale volando. Young king like Rondo. Loud got my eyes low. Cruisin' down the 1 and 9. Swerving with a bad hoe. Sippin' dirty Sprite. Got me leanin' shit is real. Sign the deal. Thought he's feelin' for my semen. No hay barrera que lo impida. Se están virando de gratis. Que no evitan esta vida. Niggas hate. But that don't stop. Y sigo subiendo. Subiendo la pista. Rompiendo. Al tirarse uno con mi flow. Lo parto en dos. Deja que se tiren. Que andamos bien a lo loco. No cuesta pa' que se viden. Y eso del principio se se le notó. F-A-V-O. Dímelo, dímelo negro. Dímelo C-T-O. Motherfucking Favo. Just a murder this shit. Atención a los que vengan. Si no vienen con esta energía. No vienen con este poder. No se aparezcan por acá. No se aparezcan. Favo, vamos a hablar ahora de los nuevos proyectos que tú tienes por ahí. Pero tú vienes solo de la cancioncita por ahí. Y ahora mismito, Adita está en la calle. Pero vamos a tumbarlo, subirlo. La energía estaba en high. ¿Tú me entiendes? Venimos súper duros este año. Así que ya ustedes saben. Espero mucha música. Quiero conocerte también con mi Zoom. Eso es algo que... Exclusiva. Exclusiva. Y para aquellos que no saben, esta es la primera vez que Favo llega a esta plataforma. Tiene una entrevista. Sé que la puede encontrar en el call que sube arriba en el video. Si no sale ahora, sale ahorita. Pero hay otra entrevista con Favo un poquito más íntima. Yes, sir. Favo, pero háblame ahora de este movimiento del norte. En el cual todo el mundo está trabajando. Todo el mundo se está apoyando. ¿Qué tú piensas de este movimiento? Honestamente, en el norte hay mucho talento. Los brothercitos míos están rompiendo. Tengo mucha gente en el norte. Chris Green, Bubu, Vázquez La Pesa. Hay tantos talentos ahora mismito en Jersey. Como tal, en Nueva York también. El género ahora mismo se está llenando de mucho talento. Y eso es lo que yo quiero. La envidia. Saquen la envidia. Y el hate va a otro lado. ¿Tú me entiendes? Mantén tu humilde. Porque la humildad prevalece. Y todo aquel que se crece, amanece con los peces. La humildad prevalece. Y todo aquel que se crece, amanece con los peces. ¿Tú me entiendes? Con los pecajitos. Estamos activos. Mucha humildad. Los quiero. Adicta está en la calle. Y espero mucha música pronto. Mi gente. Blood freestyle. Si no vas a venir a romper como rompió Pavo. No vengas. F-A-V-O. ¡Ya! Dímelo mi gente. F-A-V-O en la casota. Yo acabo de destruir esta cabina completa. Honestamente les voy a dejar el micrófono. Para que hagan lo que vayan a hacer. Pero yo creo que... Negro, yo creo que yo interrumpí el micrófono. El más duro de esta pendeja es F-A-V-O, ¿eh? Estamos activos.